Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de No Sub Juguetes, el canal donde reseño las figuras de acción para las que me alcancen los dineros. Para el video del día de hoy, les traigo este unboxing de esta caja misteriosa que me mandó mi amigo Elkud, que tiene el mejor canal de reviews relacionados a Mega Man en YouTube, así que si no lo siguen vayan a suscribirse ahora mismo. Y un día nada más me mandó un mensaje en Twitter, nos pusimos de acuerdo y aquí tenemos este fabuloso regalo que me mandó. Yo ya sé qué es lo que viene adentro, ya hice el unboxing en TikTok, pero ustedes todavía no. Si no me siguen en TikTok, vayan ahora mismo, me encuentran con manos de juguetes, igual que aquí. Y asegúrense de seguirme para ver mis intentos fallidos de comedia. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a abrir esta caja para que ustedes ahora se enteren qué es lo que tiene adentro? Y voilà, no se ve un carajo. Pero bueno, tenemos aquí muchísimas figuras de Heroclix que están especialmente enfocadas en héroes y villanos relacionados al universo de Batman. Voy a hacer la cámara un poquito más para atrás y un poquito más para abajo para que ustedes puedan ver todo lo que hay aquí. Y la verdad es que están increíbles. Para los que no lo sepan, Heroclix era un juego de miniaturas, un juego de mesa, en el cual utilizaban un sistema que aparentemente se llama Clix, que son estas rueditas que pueden ver aquí en la parte de abajo o en la parte del frente del personaje. La verdad es que no estoy muy seguro cómo se utilizaban. Tal vez debí de haber investigado un poco antes de checarlo, pero involucraba aquí ciertos stats, como lo son ataque, defensa y no sé qué otras tantas cosas. Era muy popular cuando yo era mucho más joven. Les digo que empezó en 2012, se descontinuó en 2008, pero luego regresó en 2009 a través de NECA. Pero lo que más me gustaba de esto no era tanto el juego de mesa, sino el hecho de las miniaturas y lo bien hechas que estaban. Obviamente no son figuras tan impresionantes y mucho menos son articuladas por el tamaño. Sin embargo, hay que considerar que para ser tan pequeñas, tienen un nivel de detalle bastante alto. Además de estas figuras de Heroclix, también me incluyo este Spider-Man, del ahora difunto juego de Disney Infinity, de cuando estaba todo el auge de los NFC interactivos con los juegos de video. Aparentemente Disney sacó muchísimas propiedades y entre ellas obviamente las más populares eran las de Marvel. Esta creo que la llegué a ver algún par de veces y tampoco las quise coleccionar más que nada porque no tenía mucho dinero y si no me iba a meter en varios problemas financieros. Pero esta está realmente increíble y se lo agradezco mucho. Lo voy a dejar para el final, así que mientras lo voy a poner aquí al lado. ¿Y qué les parece si le damos una checada a todas estas figuras? No tengo un orden establecido, pero voy a ir agarrando las que menos llamaban mi atención hasta las que más llamaban mi atención y se los voy a ir mostrando. Empezando con esta Huntress, un personaje del que realmente no sé mucho. Por ahí, según yo, salió en la película de Harley Quinn and the Birds of Prey o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba en realidad. No la vi, dicen que no era particularmente buena. Solo sé que era un equipo de muchas mujeres y Huntress estaba incluido en ellas. Interpretada por Mary Elizabeth Winstead, que seguramente varios recordarán por Escuela de Superhéroes. El diseño de este personaje está bastante bueno, sin embargo le faltó por ahí un bracito que se me hace que se le cayó en algún punto. Al ser figuras tan pequeñas son bastante frágiles, pero el detalle está bastante bien. Con un traje mayormente negro, una cruz aquí en la parte del frente que me imagino debe ser parte habitual de su traje y una pequeña, pues es como una ballesta. Fuera de esa vemos aquí la base, cada uno de los personajes tiene su nombre y con unos stats que, pues francamente no tengo ni idea de qué significan, pero bueno. Vamos a dejar esta a un lado y sigamos reseñando. El siguiente que voy a ver es esta Batgirl, con un traje bastante peculiar porque no tiene una cara bien pintada, todo el traje es bastante negro. Yo creo que en cuanto a pintura, a pesar de tener una pintura brillosa que se ve bastante bien es la que menos detalle tiene, pues solo le pintaron aquí el cinturón de herramientas y el logo aquí en el pecho, que con todo y todo el logo está bastante bien hecho. No sé si se va a alcanzar a ver lo suficientemente bien aquí con la cámara, pero está muy bien hecho para hacer algo tan pequeño. Por ahí podemos ver que está sujetando un Batarang. En la parte de atrás tenemos el nombre del personaje y en la parte del frente tenemos más stats que de nueva cuenta no sé para qué sirven. Hablando de Batgirl, ¿qué les parece si seguimos con esta que tiene un diseño mucho más clásico? Con este traje gris, color oscuro. Voy a hacer la cámara un poco más adelante para que puedan ustedes ver con mejor iluminación las figuras porque si no se están viendo bastante oscuras. Tiene este gris más oscuro con un logo mucho más grande color amarillo al igual que las botas y los guantes y la capa y la máscara todas de color azul marino. De nueva cuenta sujetando un Batarang y aunque tiene los ojos un poquito chuecos, se ve un poco graciosa pero de nueva cuenta son figuras muy pequeñas así que les vamos a perdonar muchas inexactitudes de pintura. Tenemos aquí el nombre del personaje, en la parte del frente algunos stats y vamos a la siguiente. Sigamos con las mujeres del equipo de la Bat Family. Tenemos aquí a esta Batwoman con su traje clásico negro con logos rojos y botas rojas. Es una máscara, aunque no es una máscara completa como el resto de los integrantes y en la parte de atrás podemos ver de nueva cuenta su nombre y más stats que no sé para qué sirven. Vamos con otra de las mujeres que no es exactamente parte de la Batifamilia Oh miren, aparentemente ya descubrí cómo funciona esto de los clics solo hay que... Ah, aparentemente tienen como puntos de... Bueno, según yo tienen como puntos de vida y se los van rotando aquí Si alguien sabe cómo funcionan bien estas por favor explíquenme en los comentarios pues me tiene bastante intrigado Pero bueno, sigamos con esta Catwoman o Gatubela con su clásico traje todo negro de cuero El detalle de aquí de la hebilla del cinturón me pareció bastante bueno lo pintaron de una manera bastante exacta Tenemos el látigo en la mano derecha del personaje y sus gogles y su máscara de gato en la cabeza Aunque en la cabeza se ve un poco más flaca Órale, pero lo que nos castimaron para nada fue las compis Miren nada más ese trasero Puede no tener mucho detalle pero aparentemente el trasero sí era una parte en la que se enfocaron mucho Y con eso terminamos con las mujeres Esta vez la voy a dejar para el final porque no es parte de la Batifamilia Y qué les parece si empezamos con Ahora con esta que es uno de los que más me gustó porque tiene muchísimo más detalle comparado con todos los demás que es el comisionado Gordon Le pintaron toda su gabardina y sus pantalones del mismo color Sin embargo le aplicaron mucho sombreado Aquí de cerca se va a alcanzar a ver como le aplicaron algo de sombreado negro en todas las arrugas Además de que le dieron esta pose como muy dinámica corriendo hacia adelante y apuntando con su pistola que bueno por las limitaciones del tamaño se ve que es bastante grande y no está muy en proporción con el resto del cuerpo pero fuera de eso el esculpido fue bastante bueno incluido también la corbata La cara se parece bastante y a pesar de tener aquí un poquito de pintura de color piel encima del pelo se alcanza a distinguir perfectamente que es su cabello Y ahora que ya vimos a todos los aliados del caballero de la noche ¿Qué les parece si empezamos con los villanos? Junto con este Razal Ghul que me parece el más simple en términos de pintura y esculpido de todos pues no tiene una parte superior del cuerpo le esculpieron bastante bien los músculos tanto en la parte superior como en la parte inferior sin embargo yo creo que lo que más me gustó fue la pintura pues a pesar de ser bastante simple está muy bien delimitada y le aplicaron los colores correctos a su arma con este plateado y este dorado cobrizo también en la parte del mango de su sable que lo hace ver bastante bien es una lástima que sean tan pequeñas porque si no serían realmente espectaculares y no tendrían tantos problemas como lo tuvieron aquí en el rostro que a pesar de que le pintaron bien las barbas estas que siempre ha utilizado de una manera tan peculiar la parte de las franjas o de las canas que tiene al lado del cabello de las veces que ha resucitado por el pozo de Lazaro pues de verdad es que parecen manchas de corrector pero sigamos con otro de los villanos que es este dos caras esta es una pieza bastante buena en lo que a pintura se refiere al igual que con Ra's al Ghul pues a pesar de ser sencilla en el sentido de que no tiene muchos colores la delimitación está bastante buena con la mitad blanca y la mitad negra del traje lo que no me gustó es que no trajera dos pistolas porque debería tener todo en pares dos caras al menos en algunas de sus encarnaciones y creo que se hubiera visto mucho más amenazador con eso pues a lo mejor si le hubieran puesto aquí la moneda otra historia hubiera sido pero no está esculpida o al menos no pareciera porque tampoco está pintada aunque lo que si me gustó mucho fue la cara la cara con este rostro a veces tengo un pequeño problema para enfocar porque son tan pequeñas valga la redundancia el rostro del lado derecho no es tan espectacular pero el del lado derecho se ve muy amenazador aparte de que le esculpieron bien todas las deformidades por estar quemado y ya que hablamos de Harvey Dent que les parece si vamos a hablar de ahora el nemesis de Batman tenemos dos figuras distintas se los voy a enseñar al mismo tiempo para que vean las diferencias este es un joker vestido como de rey victoriano que me gustó mucho por todo el esculpido y el detalle que tiene la gabardina y luego aquí tenemos una representación un poco más clásica con el traje morado y simplemente su sonrisa toda psicópata la pintura de la cara es diametralmente opuesta aquí está todo deforme y los ojos le quedaron muy abajo por lo cual parece más algo más gracioso que amenazador mientras que este a pesar de que uno de los ojitos lo tiene un poco más chueco que el otro si te logra transmitir cierta vibra medio macabra aunque luego también tenemos las lo que creo que son pirañas sonrientes del joker que no se ven tan amenazadoras entonces como que cada quien tiene lo suyo este se ve muy imponente hasta que le ves la cara y este se ve muy terrorífico de la cara hasta que ves los peces pero en general los dos están bastante bien esculpidos y pintados habiendo acabado con los villanos que les parece si empezamos ahora con los robins vamos a empezar con los dos más sencillos que sería este robin más clásico de las primeras apariciones con este traje que no más utilizaba los calzoncitos verdes y una especie de camisa que se extendía hasta abajo como falda y este logo enorme de la R amarilla además de su capa muy pequeña que es amarilla por los dos lados y estas botas que parecen más bien como de duende totalmente color verde y con las partes de los tobillos un poco más holgadas viene sujetando su batarang y con este peinado tan clásico y un antifaz pues ya bastante anticuado en cuanto a diseño podemos ver que es una representación de las primeras apariciones y luego tenemos este Tim Drake que podemos identificar por el traje totalmente rojo con calzoncillos negros y está cubierto por una capa que está pintada con este color negro brillante que se ve bastante bien y en realidad te transmite como una vibra bastante sombría hasta que luego le ves la cara que más que estar triste pareciera que está sueño que está sueño que tiene sueño o como que ya estuviera muy cansado además de que el cabello así todo aplastado como que no le ayuda a verse muy amenazador ni muy heroico entonces estos son los primeros dos y vamos con los siguientes estos dos son representaciones más modernas de Robin tenemos este primero que tiene estos tonos como más oscuros lo que me hace pensar que es como una representación más tirándole a los ochentas en lugar de tener un color muy brillante pero está saltando de lo que parece ser una chimenea o una especie de pilar y tiene su traje ya con la cuestión de los mayones verdes oscuros con las botas negras además de que podemos ver algo de esculpido en las mangas y en los guantes que parece ser algo así como una armadura cambiaron ahí ya la capa a la que es negra por fuera pero amarilla por dentro y a pesar de tener el mismo peinado del librito tiene el cabello un poco más largo y un antifaz ya más moderno que dejó de ser completamente recto y está un poco más estilizado de la misma forma que encontramos en este otro Robin que según yo es un poquito más moderno al menos eso me da a entender el diseño que manejaron aquí la pintura es un poco distinta no en el sentido de los colores que utilizaron pero si en el sombreado que pueden alcanzar a ver en la parte de las piernas y en la parte del traje en general la verdad es que parecen como un poquito manchas negras al azar pero en teoría al menos debería ser un poco de sombreado el cabello lo tiene un poco de libro pero aquí un poco más rasurado de los lados y a pesar de que la pintura se les pasó un poco aquí en la parte de la boca en el lado derecho del rostro creo que es el que mejor pintado viene en cuanto al rostro y vamos a cerrar con las dos figuras favoritas de las que me regaló mi amigo Kut que son estos dos un héroe y un villano vamos a empezar con Bane que este Bane me gustó mucho por el concepto y como lo que debió de haber sido sin embargo el esculpido está un poco gracioso porque los pectorales los hicieron tan grandes que honestamente parecen boobies y parece que tienen un escote en lugar de un leotardo de luchador sin embargo el resto del esculpido está bastante bien y me gustó mucho el tono de azul que utilizaron es como una especie de combinación entre azul marino azul rey y negro que se ve muy bien dependiendo del ángulo en el que lo vean les va a dar un color distinto y en general el esculpido de los músculos y las manos tan grandes que le pusieron lo hacen ver bastante imponente además de que creo que la máscara es bastante fiel a lo que le conocemos a Bane y por último tenemos de DC a este Nightwing que es uno de mis personajes favoritos tanto de DC como de la Batifamilia obviamente que a pesar de tener un traje bastante simple le dieron un buen esculpido a todos los músculos se van a alcanzar a ver aquí a contraluz además de que los detalles en azul están bastante bien pintados y el rostro creo que en general les quedó bien pudieron haber mejorado un poco en la parte derecha esta cuestión del pelo pero fuera de eso creo que está bastante nivelado y no se ve para nada mal lo único malo es que sus bastones o sus armas las tienen que hacer más gruesas de lo que deberían ser en realidad y esta les quedó un poquito chueco entonces ya no se ve muy amenazadora sin embargo lo que más me gustó fue el esculpido y el pintado de esta base o este pilar en el que está parado con esta cabeza como de gárgola en la que menos es más entonces el hecho de que no tenga más colores más que este gris relativamente brillante la hace ver increíble y me gustó bastante y bueno para cerrar con la parte de Heroclix les guardé una última figura que les dije al principio y es esta mujer araña esta Spider Woman con el clásico traje rojo y amarillo que siempre me ha gustado mucho esa combinación de colores aunque de cierta manera me recuerda más bien a un McDonald's pero la pintura está bastante bien hecha aquí en el abdomen podemos encontrar la pintura amarilla bien delimitada con la pintura negra y creo que el color rojo que utilizaron está bastante bien es como un color entre rojo y carmín algo que me llamó mucho la atención fue el plástico que utilizaron con este color como de caucho natural para las alas de telaraña y al estar pegada esta parte del cabello a esta pues ala izquierda se alcanza a relativamente transparentar aunque no es más que un efecto de pintura al estar tan pegada y se ve como pues no sé me gustó mucho el efecto de transparencia que da la cara no está tan bien pintada pero creo que es bastante decente y habiendo ya revisado a esta super heroína que les parece si vamos con otra figura de Marvel y que ya no pertenece a Heroclix que es este Spider-Man que les enseñé al principio perteneciente al juego de Disney Infinity aquí en la parte de abajo vamos a ver que está marcado el Disney Infinity obviamente la marca de Marvel y el 2.0 porque hubo varias versiones de Disney Infinity y tenemos a este Spider-Man que la verdad es que está increíble me gustó mucho ya tiene sus años obviamente al ser un juego ya bastante viejo de hecho por aquí debe venir el copyright pero no lo alcanzo a ver muy bien bueno ahí creo que les voy a fallar con lo del copyright sin embargo el detalle que le dieron está muy chévere porque todos estaban basados en su diseño del videojuego y no al revés entonces tenían como un estilo un poco más caricaturizado con estas proporciones un poco más chonky pero no dejando de ser musculosos obviamente y bueno el rostro con estos ojos tan grandes yo soy particularmente fanático de los ojos grandes en las figuras de Spider-Man y bueno los dibujos y los diseños y videojuegos en general Spider-Man para mí siempre debía tener ojos muy grandes y esta no fue la excepción y se ve bastante bien aquí lo único que se ve medio extraño son las uniones que tiene entre los brazos el cuello y la cintura y el torso creo que pudieron haberlas escondido un poco mejor pero supongo que son limitaciones propias de la fabricación de esta figura la base no es más que esta especie como de secciones de pavimento roto y se ve pues muy heroico y no es una pose tan clásica de Spider-Man porque no está siendo particularmente flexible sin embargo creo que esta pose le viene muy bien a la figura y bueno con eso terminamos de reseñar todas las figuras que me llegaron en esta caja misteriosa de parte de mi amigo el cut primero que nada le quiero agradecer mucho por haberme mandado este paquete la verdad es que me entretuve muchísimo viendo todas las figuras porque ya pasé un buen rato checándolas antes de grabar este video y por otro lado le quiero agradecer mucho el detalle de haber pensado en mi para mandármela sobre todo no solo las de Batman porque me preguntó cuáles me gustaban y Batman siendo uno de mis superhéroes favoritos pues obviamente fue lo primero que mencioné pero los que no me esperaba eran ni el Spider-Woman ni este Spider-Man este Spider-Man va a ir directamente a mi repisa del Spider-Verse porque de cierta manera puede contar como un Spider-Man de otra dimensión así que bueno de nueva cuenta muchas gracias si no se han suscrito a su canal por favor vayan a hacerlo ahora mismo tienen las mejores reseñas de todo lo relacionado a Mega-Man tanto como de videojuegos como de figuras como de coleccionables y demás y con esto ahora si voy a cerrar el video del día de hoy espero que les haya gustado sé que es algo fuera de lo común pero también por eso me divertí bastante haciéndolo cuéntenme sus experiencias con HeroClick ustedes ya la conocían no la conocían alguna vez lo jugaron les interesaba jugarlo pero no les alcanzaba el dinero como a mí en fin todo eso déjenmelo en los comentarios espero que les haya gustado mucho este video recuerden suscribirse al canal compartir el video y dejarme su like además de sus comentarios y seguirme en redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como No Son Juguetes todo junto y sin espacios ahora si con esto cerramos nos vemos en el próximo video y recuerden que No Son Juguetes son figuras a miniatura para juegos de mesa que además son coleccionables y no nos vemos en el próximo video y no nos vemos en el próximo video y no nos vemos en el próximo video